Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, pues estamos otra vez aquí, Antonio y yo, y hoy queremos hablar del vínculo que tiene España y México. Antonio, cuéntame, cuéntame de estas cosas tan interesantes. Buenos días, Marina. Mira, hoy vamos a platicar un poquito más de científicas españolas que se tuvieron que exiliar en México en los años 40. Científicas que fueron muy bien acogidas por México y científicas que le devolvieron con todo su cariño un gran trabajo tanto a nivel científico como educativo. Antonio, ellos se tuvieron que exiliar, ¿por qué motivo? Bueno, participan aquí en la guerra civil que hubo y en el bando republicano, bando perdedor y por tanto tuvieron que irse de España y si se quedaban corrían el riesgo de ir a la cárcel, incluso de morir. Y cuéntame, ¿cuál es la primera de estas científicas? Mira, en primer lugar quería hablarte de dos hermanas, Adela y Petra Barnés, eran siete hermanos, hijos de Francisco Barnés, que fue ministro dos veces en España, ministro de Educación, de Instrucción Pública y Bellas Artes que se llamaba entonces. Estas fueron dos grandes científicas, participaron en España en la institución libre de enseñanza, en el enseñanza que daban en la escuela de señoritas y van a ser la primera química y la segunda farmacéutica. Y van a trabajar las dos en el Instituto Rockefeller que acogió a un montón de científicas de aquella época, lo que se llamó parte de lo que se llamó la edad de plata de la ciencia en España. Ok, ¿y cuáles fueron sus descubrimientos? Mira, Adela Barnés cuando llega a México va a trabajar con José Giral. José Giral era un científico muy importante y va a ser el presidente de la República Española en el exilio. Ella va a trabajar allí, pero sobre todo se va a dedicar a la enseñanza y va a trabajar durante 20 años en el Instituto Politécnico Nacional que había sido creado por Lázaro Cárdenas en el año 1940. Mira, ¿cuántas cosas de México me estás enseñando? Su hermana Petra va a ser una gran farmacéutica, acaba farmacia con notas brillantes aquí en Madrid, trabaja también en el Rockefeller como su hermana y algunos científicos más y cuando llega a México va a trabajar con su marido que también era farmacéutico, había sido catedrático en Galicia y van a trabajar muchísimo también en México, como te digo. Van a trabajar los dos conjuntamente y van a descubrir una sustancia que es extraída de árboles mexicanos y que se utiliza en muchos medicamentos y que se le da el nombre científico de girargenina. O sea, ¿como el nombre de él? Exactamente, una vez más, aunque habían trabajado los dos, los méritos parece ser que solo se le reconocen al varón y en este caso, como tantas veces, la mujer desaparece de la escena. ¡Qué penita! Oye Antonio, pero bueno, ¿te parece que pasemos con la siguiente? Es que tengo unas ansias porque he leído un poco de ella y me parece que tiene una vida de película. ¿Quién es ella? Mira, a México llegan unos 325 científicos y científicas y de ellos 17 son mujeres. Entre ellos va a llegar María Teresa Toral Peñaranda. Es una química importantísima a nivel internacional en los años finales de la década del 30. Va a trabajar con Enrique Moles, uno de los mejores químicos mundiales en aquel momento. Va a trabajar calculando pesos de atómicos, un tema de primera línea científica. Va a publicar muchísimos artículos y todo eso le va a merecer conseguir una beca para ir a especializarse en Londres. Pero la guerra civil le va a hacer decidirse quedarse en Madrid apoyando al bando republicano, trabajando desde el Instituto Rockefeller, sobre todo en la fabricación de explosivos. Lamentablemente, bueno, tampoco tenía muchas más opciones. Lamentablemente uno de estos explosivos le va a explotar en la cara, causándole heridas graves que va a tener luego que someterse a varias operaciones de cirugía a lo largo de su vida. Y va a tener que huir a México, donde va a ser muy bien acogida, como tantas otras científicas, y donde ella se va a volcar. En España va a sufrir dos detenciones. Va a ser detenida primero por haber participado fabricando explosivos y va a ser liberada por un indulto nacional que se produjo, pero luego va a ser detenida otra vez por haber utilizado la farmacia que le había montado su madre y su familia para hacer reuniones clandestinas. Se le va a pedir pena de muerte y va a haber una campaña internacional, incluso en el New York Times se va a publicar una carta dirigida a Franco pidiendo que no se asesine a la Liz Mayner española. Guau, sí que era influyente. Sí, científicamente era una científica de primera línea a nivel internacional. Y otro dato que me parecía súper curioso es que fue defendida por dos mujeres muy importantes también. Sí, va a haber una campaña internacional de científicos muy importantes y van a ser las hijas de Madame Curie, Joliot e Irene, que van a venir al juicio de María Teresa y que van a interferir por ella y van a conseguir, seguramente esa campaña va a conseguir que les sustituyan la pena de muerte que se le pedía por dos años de cárcel que va a pasar en la cárcel de Segovia. Y luego esta mujer, o sea, de ser química pasó a ser artista. Sí, ella se había hecho química contra la voluntad de su padre porque le había visto revelar fotografías y ese proceso del revelado de las fotos en la cubeta con los productos químicos, con los reveladores, le había llamado mucho la atención y le había hecho dedicarse a la química. Su padre quería que fuera farmacéutica y su madre quería que fuera una buena ama de casa. Su madre era una mujer muy culta, muy leída, muy culta en temas artísticos, de pintura, de música, pero no había estudiado nunca. Y ella había heredado, María Teresa, un poco las capacidades artísticas de su madre. Cuando llega a México descubre que puede trabajar con superficies metálicas y productos químicos produciendo grabados muy bonitos. Y va a producir una gran cantidad de grabados y va a hacer incluso varias exposiciones en distintos países. Va incluso a llegar a hacer exposiciones en España. En el 1975 le van a montar una exposición, pero ella se va a negar a venir mientras viva Franco. Luego ya dos años después, en el 77, a la siguiente exposición que le van a montar aquí en Madrid, ya se acude. Y por último se va a venir de nuevo a Madrid y aquí es donde va a fallecer. Pues me parece una mujer de película y de inspiración total. ¿Alguna otra mujer? Mira, muy importante la labor de maestras, de maestras españolas que llegan a México y que participan en los colegios Luis Vives, Colegio Madrid, en distintos colegios, los colegios Cervantes, que se van a crear en distintas ciudades mexicanas en aquella época. Y entre otras maestras que llegan, Estrella Cortich. Estrella Cortich, que había nacido en Gironela, en Barcelona, y va a ser profesora en un colegio aquí en el barrio Retiro de Madrid, al lado de la estación de Atocha, en el colegio Menéndez Pelayo. Y después va a ser directora del colegio López de Rueda, también en el sitio Retiro. Bueno, ella va a continuar al final de la guerra civil viajando a Francia, llevando a niños exiliados que están huyendo, solos, sin familia y demás. Y va a terminar en México. Después de un periplo por distintos otros países, va a conseguir llegar a México y allí va a hacer una labor educativa impresionante, que le van a reconocer muchos alumnos y todavía hay alumnos que la recuerdan como una gran maestra en México. Claro, o sea, nos debemos mucho, tanto España-México como México-España, Antonio. Sin duda alguna, le debemos mucho, nos debemos mucho México y España, España y México, por la labor que hicieron muchas científicas españolas. Ya no hay exiliadas, afortunadamente, en México españolas, pero sigue habiendo científicas, científicas españolas que están desarrollando una labor investigadora muy importante. Y entre otras tenemos a Sara Barrasa. Sara Barrasa nació hace 48 años, 1972, y es de la primera promoción de ambientalistas de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha viajado por distintos países latinoamericanos y ha terminado en México trabajando en el Instituto Politécnico y desarrolla una labor muy importante trabajando sobre el espacio, sobre el paisaje en Latinoamérica. Una española más en México. Pues eligió bien, en un país precioso. Ah, sí. Pues, ¿algo más que nos quieras contar? Sí, decirte que estamos preparando el siguiente capítulo de Mujeres Científicas y esta vez va a ser gallegas, mujeres científicas gallegas que hicieron una labor muy importante y que debemos conocer. Genial, Antonio. Pues muchísimas gracias por todo este conocimiento y gracias por compartirlo. Y gracias a ustedes por vernos. ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito!